No se habla de Bruno Creo que pronto lloverá Que si no habás Ahora habrás que el oto me voy mal La puerta en sombrilla Toda en un huracán Un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Miedo a verano, me va pasando, truqueando Siempre me voy a poner un mundo, me va follando Sus oídos con el alma y no les hablas Hago de interno y su lado y estando Deja a la bola como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres que me interesa la de Horror en su faz, raptas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de suro No, no, no No se habla de suro No, no, no Las profecías se cumplen cada vez Enfrento en mi Enfrento en mi un destino En ti una vida de ensueños vendrá Y casi el poder de mi todo como ufas va a durar Oye, María no va a llegar Vio en mí un amor imposible pactado Al fin, en enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Sí, hombre, Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura vida de Bruno So, analizás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!